¡Se vende, se vende! ¡Se vende, se vende! ¡Se vende, se vende! ¡Se vende, se vende! Perfecto, así es. Bien, estamos acá precisamente frente a la Casa Presidencial, donde un grupo de personas no videntes están protestando con exigencias puntuales al gobierno de la República. La directora del Centro Artesanal e Industrial para Ciegos, CAIPAC. Me recuerda su nombre y me dice por qué protestan. Buenos días, pueblo hondureño. Mi nombre es Irma Barahona. Estamos aquí porque hemos estado pacíficamente esperando y dialogando con las personas de Secretaría de Educación y con las personas de Proasol, con la directora de Proasol. El Proasol nos debe dos transferencias del año 2023 y nos dijeron que ya se había perdido. Yo estuve ayer en finanzas y no es cierto. El dinero viene esta semana, así es que nos lo tienen que transferir porque nosotros ya no tenemos para alimentación y ese dinero lo debemos a los proveedores. Yo no puedo pagar proveedores 2023 con presupuesto 2024 porque no me aceptan las facturas. Así es que el dinero tiene que salir porque salió el año pasado. Y la Secretaría de Educación nos debe todo este año. No han podido hacer un pinche documento, que es un documento donde lo tenemos que firmar la presidenta del patronato y yo para que las transferencias salgan. Todo está listo y solo por un pinche documento no nos pagan. Estamos a abril, señor. Y si el dinero no se gasta en tiempo y forma, se lo roban. ¿A cuánto ascienden esas dos transferencias? Mire, las dos transferencias que nos deben del año pasado, Proasol, son 300 mil pesos. ¿Qué son 300 mil lempiras para un gobierno millonario que tiene para darle 100 mil pesos a cada diputado para que vayan a comer pescado en Semana Santa? ¿Qué son 300 mil lempiras para un gobierno que tiene para andar viajando? ¿Qué son 300 mil lempiras? Y de este año, de este año nos debe, educación nos debe enero, febrero y marzo. Y estamos a 15 días ya casi de abril. Bueno, dígame, ¿cuántas son las personas afectadas? El internado ahorita tenemos 45 personas ciegas, más todos los empleados. Así es que yo estoy en problema de perder mi casa, porque yo la tengo hipotecada y el banco me la quiere quitar. Así es que aquí todos los empleados tenemos hijos y tenemos que comer. Yo soy una persona que soy hipertensa y tengo que comprar mis medicinas, porque yo no le pido medicinas al Estado, las compro yo. ¿Y cómo está haciendo para cubrir todos esos gastos? De enero a la fecha, una empresa nos ha estado regalando la comida, porque yo no quería manifestarme, porque yo, a mí me gusta que me respeten y me gusta respetar mis autoridades, pero ya esto es demasiado, cuatro meses, ya no podemos más. Y usted sabe lo que es cerrar un centro de esto, cuando es obligación del gobierno mantenerlos y darle educación. ¿Hasta qué hora van a estar acá o hasta qué instancias van a llegar para lograr que se les desembolsen las transferencias pendientes? Hasta que nos escuchen, hasta que dialoguemos y hasta que firme ese convenio y que nos digan mañana sale el dinero, porque yo ya hablé hasta la tesorería y la tesorería ya dio los fondos. ¿Sabe qué dicen? Que tesorería no les ha acreditado. Es mentira, yo hablé ya con tesorería. Ayer yo estuve en finanzas y es más, como el alcalde de Tegucigalpa tiene todas las calles de Tegucigalpa, ayer me torcí el pie y por eso ando coja. Pero yo le digo, yo no me duermo y ese dinero tiene que salir. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a cerrar este contacto leyendo algunas de las pancartas que han traído acá. Por ejemplo, exigimos nuestros derechos ya. El gobierno debe pagarnos ya. Las personas ciegas unidas jamás serán vencidas. Caipac, vamos a ver otro por acá. Dice, por la dignidad y bienestar de los beneficiarios del Caipac, precisamos pago ya. Respetemos los derechos de las personas, de las PSD, dice acá. Bueno, dos más acá. ¿Por qué estamos en la presidencial? Porque nos tienen que pagar. Y finalmente, el que no es capaz de ver la realidad cuando debe apoyar la discapacidad, está ciego de verdad. Caipac exige sus transferencias. Bueno, lo que acontece acá, frente a la Casa Presidencial, atención a los conductores, porque los que vienen en dirección hasta este centro comercial muy conocido en este sector, bueno, no hay paso, está cerrado esta trocha, solo en el sentido contrario, así que tomar rutas alternas. Lo que podemos informar. Regresamos al estudio.